La primera persona que yo quise entrevistar en mi vida fue a Toño Martorell. ¿Por qué? Porque Toño, aparte de ser bien amigo de mis padres desde que yo tengo uso de razón, o sea, fue una presencia que siempre estuvo en mi vida. Y siempre me llamó la atención su personalidad, su manera de transformar cualquier cosa, aunque fuera negativa, en positivo. Siempre me trató desde niña como una persona. Y simplemente siempre estuve fascinada por su perspectiva de vida, por su manera de ser, y me divertía porque era como un personaje así mágico de mi infancia. Y entonces cuando regresé de la universidad, él estaba haciendo una exposición, fui con mis padres, me quedé maravillada porque era una que tenía así como muchas casas y no sé qué. Y pues le propuse hacerle un documental y lo estuve grabando como por un año. Y entonces me empezó a caer trabajo, comercial, las cosas de Ricky y todo esto. Metí todo en una caja, seguí con la vida, pasaron 20 años. Me mudé de oficina un montón de veces y cuando fui a buscar el material, no estaba. ¿Se había borrado? Se había perdido. Yo busca, busca, no apareció. Y una noche me encontré con Toño en casa de mi papá y me dijo, ¡ay, el material aquel del documental que tú hiciste! Y yo, ¿cómo le digo? Y le dije, bueno, te tengo que confesar que el material desgraciadamente desapareció. Pensando que este señor no me va a volver a hablar nunca más en la vida, ¡qué vergüenza fatal! Y lo que me dijo fue, ¡ay, qué buena excusa para empezar de nuevo! Y yo le dije, ¡oh my God! Y entonces, pues, ahí no me quedó otro remedio. Yo estaba en un momento un poquito, o sea, de esos momentos en la vida donde como que te paralizas y estaba empezando a cuestionarme si quería seguir haciendo este trabajo, pero él no me dejó otra opción. Y cuando empecé a meterme en la vida de Martorell, que claro, yo lo conocía como un personaje de mi infancia, pero yo no sabía cuán extensa y complicada era la historia. O sea, yo tenía eso por un lado, que me tuve como que empapar y ver cómo yo resumo esto en hora y media. Y aparte de eso, pues, estaba mi situación que hacía, o sea, llevaba sin trabajar un tiempito, viendo a ver cómo volvía a caer en el ritmo de documentar y como que a reencontrar mi voz creativa, porque estaba, no la oía ya, estaba bien calladita. Esto ha sido dos cosas que has trabajado. La actores, pero es un reencontrarte en lo que es la cinematografía. Entonces, lo que sucedió fue que acabé como cazando las dos cosas en la pieza. Entonces, el accidente feliz es su obra y su vida, pero enfocada a través de su filosofía de vida y de Toño como maestro. Entonces, yo entro en el proyecto como desde una parálisis y como que me tiro al medio a ponerme en las manos de Toño y a través del proceso de documentarlo y de ir capturando cómo él trabaja, aprendiendo sobre su vida, voy identificando lecciones que en el proceso me fui aplicando de verdad. O sea, yo lo tomé como un experimento. Dije, vamos a ver si yo me aplico el método de trabajo de Toño y su manera de ser quien él es. A lo mejor, logro salir de esto en el proceso. Y pasó. Creo que cada vez se van poniendo más interesantes las propuestas de cine local. Creo que hay mucha gente joven que está saliendo con cosas buenísimas, cosas sencillas, que no tiene que ser un presupuesto enorme para hacer buen cine. O sea, me parece que hay muchas propuestas interesantes. Por supuesto, se beneficiaría, la industria se beneficiaría de que volvieran los incentivos como estaban antes porque los han bajado y entonces sé que de muchos cineastas locales hay una preocupación de cómo se va a seguir haciendo posible el hacer el cine aquí porque no está fácil. No hay mucha gente que quiera invertir. La cuestión económica es complicada. Pero a nivel creativo, creo que ha evolucionado un montón. Creo que hay unas voces bien genuinas, bien frescas y nuevos lenguajes que están saliendo. Creo que hay mucha gente buena. Me parece que en la medida que puedan seguir viniendo proyectos de afuera, pues sigue siendo tremenda cancha y tremenda aportación a la industria cinematográfica en términos de poder tener trabajo.